Es un placer recibir aquí en el estudio a Joaquín Carrillo, él trabaja en el Instituto Belgraniano aquí en la provincia de Jujuy y vamos a charlar de un día muy especial porque un 27 de febrero, pero del año 1812, a orillas del río Paraná, Manuel Belgrano, y saba por primera vez la bandera argentina con los mismos colores, por supuesto, de la escarapela, que es el día que estamos recordando y celebrando hoy, así que Joaquín, bienvenido a la mañana del 4, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, saludo a toda la audiencia. Un día especial, ¿no? Porque poco conocemos, del Villiquense conoce esto de la creación de la bandera, Manuel Belgrano y no mucho más, cuando Belgrano hizo muchísimas cosas, pero en la historia se están repitiendo muchos errores que se dan desde la creación de la bandera hasta nuestros días. Entonces, ¿cómo se crea la bandera? ¿Y eso por qué ha sido? ¿Por la interpretación que se va dando en el tiempo de lo que es la historia o...? Hay diferentes interpretaciones y diferentes intereses regionales. Ajá. Entonces, en realidad, la bandera se crea por... ¿Cómo se crea la bandera? Belgrano lo mandan como coronel destinado a interceptar todas las flotas que venían desde Montevideo y saqueaban la costa del Paraná, que eran los realistas. Entonces, Belgrano tenía que interceptar eso y formar dos baterías en la Villa del Rosario. Ahora, cuando forma estas dos baterías, Belgrano dice, pero estamos peleando contra los realistas y tenemos los mismos símbolos, las banderas, los escudos y las escarapelas, que eran unos florones así, son los mismos. O sea, si tenemos que combatir, o nos matamos entre nosotros, o no sabemos quién es el enemigo cuando nos juntamos en batalla. Belgrano propone, el 13 de febrero de 1812, crear una escarapela distintiva de los ejércitos patrios. La manda al triunvirato, el triunvirato la aprueba el 18 de febrero. Y la escarapela no es como la conocemos ahora, celeste, blanca y celeste. Sí. La escarapela era blanca y celeste. Ah, claro, dos. Dos colores. Y Belgrano, para animar a la tropa, según su informe, dice, bueno, voy a hacer una bandera y el 27 de febrero, que la hace María Catalina Echevarría de Vidal, que es una santafesina de Rosarina que está ahí, que es la que cose por primera vez la bandera, la hace de dos paños, tal cual está en el cuadro de Carbonier que Belgrano se hace pintar en Londres. Claro. Era blanca y celeste. ¿Por qué blanca y celeste? Porque Belgrano dice en el informe, no teniendo bandera y teniendo que enarbolar, la mandé a hacer, según los colores de la escarapela, blanca y celeste. Bien. Entonces, la bandera era de dos paños, blanca y celeste. Es importante porque después se trae a confusión muchas cosas, ¿no? Claro. Y ahora, ¿cuándo? Después de, bueno, entonces, ese 27 de febrero se hizo esta bandera que era blanca y celeste. ¿Y cuándo se modifica? Bueno. ¿O por qué se modifica? Ni por qué o para qué. ¿Cuál es el sentido? Ahí empiezan los regionalismos. Los rosarinos, ya dice que ahí el cura la bendice y el pueblo, y los soldados, mejor dicho, la juran. Ni se bendijo ni se juró ahí. Lo que se juró fue defender de los enemigos internos y externos para la patria. Claro. Y no se bendijo. No hay ningún informe que se haya bendecido. De hecho, ¿saben dónde se bendice y se jura por primera vez? ¿Dónde? El 25 de mayo de 1812, en nuestra ciudad. Claro. Belgrano lo mandan ahí a hacerse cargo del ejército del norte, reemplazándolo a Pueyrredón. Pero ahí viene otro regionalismo. Porque realmente los jujeños nos tenemos que sentir orgullosos, primero, de la creación. Ahí se crea y se enarbola por primera vez la bandera con la inauguración de la batería independencia. Claro. Porque había otra batería que está en la isla del Espinillo, que ahí hay interés entre los entrerrianos. Eso pertenece a Entre Ríos y los santafesinos. Eso, Joaquín, vendría a darle el sentido de para qué sirvió, ¿no? O para en ese momento, ¿no? Me refiero a tener la bandera, hacer estizamiento, que esté, ¿no? Este símbolo. Totalmente. Este símbolo. Belgrano es el primero que muestra los símbolos de independencia. De hecho, el triunvirato a la cabeza de su secretario, Bernardino Rivadavia, se la va a prohibir y la va a ocultar. Dice que se deshaga de esa bandera. Porque estaban en negociaciones con Inglaterra, que Inglaterra era socio en ese momento de España y no querían tener ruptura en el comercio, nada. Con lo cual, era muy precavido el triunvirato, el gobierno central, pero Belgrano venía luchando por la independencia. Belgrano va a mostrar los primeros símbolos de independencia. De hecho, cuando sale acá en Jujuy, la hace bendecir por el canonio Juan Ignacio de Borritti. Y cuando él la hace jurar y sale de la catedral y dice, y este 25 de mayo tendréis un motivo más para recordar. Cuando por primera vez veis en mis manos la bandera nacional que ya os distingue de las demás naciones del globo. Acá Belgrano está pronunciando un símbolo que ya no es del rey, que es de la independencia. Hasta ese momento se peleaba por la independencia con la bandera del rey. Bien. Ahora, decíamos que era el que, digamos, preservaba el color celeste y blanco. Y en el momento esto me parece como muy interesante, ¿no? ¿Cuándo se convierte ya en que sea celeste, blanca y celeste y el sol al medio? Bien. Ahí faltan dos procesos, que es el éxodo jujeño, que Belgrano, con esta bendición y jura, cuando se iba a su casa, se retiraba a su casa, se escucha murmurar, mi sangre por esa bandera. El pueblo había cambiado y el ejército se había comprometido en defender con esa bandera esta guerra de la independencia. Le vuelve a llegar otra carta de Rivadavia retándolo. Por lo tanto, Belgrano tiene que deshacer esa bandera y en Tucumán se pelea sin bandera. Claro. Cuando vuelven, victoriosos de Tucumán, ahora lo persiguen a Pío Tristán, a una semana antes está cruzando el río Pasajes, en Salta, hoy llamado río Juramentos. Si vos pasaste por ahí va a ver que dice aquí nació la bandera nacional. Claro. Otro error histórico. Error de la interpretación, ¿o no? Porque ahí lo que se hace es se jura fidelidad a la reciente asamblea del año 13 que se creó el 31 de enero, le llega a Belgrano con el chas que se tienen que pronunciar en la jura y se jura fidelidad a la asamblea del año 13 con el protocolo de la bandera. ¿Qué significaba eso? Tenía que estar en hasta la bandera con la espada en cruz. Y muchos creyeron que era fidelidad a la jura a la bandera. Pero los informes de Belgrano están, el Instituto Belgraniano Nacional se expidió con todo este informe y los salteños siguen diciendo que se juró la bandera ahí. No importa. Lo más importante es que se juró una asamblea soberana, constituyente ese día, que es lo más importante. Y por primera vez se va a pelear con bandera blanca y celeste en la batalla de Salta, victoriosa batalla de Salta, que ganamos, que tuvieron que capitular, se rindieron todos. Y cuando volvemos a Jujuy, Belgrano, en toda esa hazaña del éxodo, de la batalla de Tucumán, de la batalla de Salta, que lo acompañó el pueblo jujeño, entrega la bandera nacional de nuestra libertad civil en reconocimiento a ese pueblo, que es una bandera que se llama de la regeneración política. Hemos destruido la monarquía absolutista en Salta y ahora empezamos un estado de derecho, de derechos civiles, hoy derecho humano. Por eso los jujeños tenemos mucho que ver incluso con todos los símbolos patrios. Totalmente. Acá estuvo Alejandro Vicente López y Planes, quien escribe el himno, estuvo como secretario de guerra de Belgrano acá antes del éxodo. Y eso, bueno, vos me corregirás si no es así, ¿no, Joaquín? Pero siempre lo entendí en el sentido de la territorialidad de Jujuy, ¿no? De dónde, de la ubicación geográfica de dónde está Jujuy, ¿no? Claro, porque antes éramos el centro del Virreinato. En Alto Perú, claro. El centro del Virreinato, porque cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, llegaba hasta el lago Titicaca y hasta pasando Buenos Aires. Mire, el centro éramos nosotros y ahora somos el norte de un país desmembrado de las Provincias Unidas de Sudamérica. Vos me preguntabas, ¿cuándo finalmente se hace celeste, blanco y celeste? Sí, ahí. Se hace en el Congreso de Tucumán, el 20 de junio se aprueba con los colores que venían usando la bandera que se oficializa de tres paños, que es la celeste, blanca y celeste. Pero esa era una bandera menor, no era una bandera que podían usar los ejércitos. Entonces, cuando se aprueba realmente la bandera del ejército completa, que es el 25 de febrero de 1818, en el gobierno de Pueyrredón, le ponen el sol incaico, que finalmente quería Belgrano algo incaico, la monarquía inca, así que todo lo demás. Y ahí se termina de hacer la bandera con el sol, pero eso la podían usar nada más que los militares. Con la vuelta de Alfonsín en 1985, se le da el uso para todos los ciudadanos y toda la parte de milicia. Y ahí tenemos una bandera uniforme de todos los argentinos. Excelente, Joaquín. Te agradecemos por estar aquí en la mañana del 4. Cerramos justo ahí con la explicación de en qué momento se hizo celeste, blanca y celeste con el sol. Muchísimas gracias y que tengas buen día. Buen día.